¡Ay, me falta el pan! ¡Mamita, me traes Wonder! ¡De veras, un niño me pidió Wonder! ¡Qué bueno que lleve Wonder, señora, porque es el pan de los jóvenes! Y además tiene la calidad y la suavidad que usted busca para su familia. Créame, ellos prefieren pan blanco Wonder. ¡Llévame a casa!